¿Sabías que hay personas que sufren de terribles ataques y tormentos de los demonios? ¿Qué son estos ataques y cómo se pueden evitar? En este video te voy a contar absolutamente todo lo que necesitas saber sobre este tema tan escalofriante y misterioso. Comencemos. Los ataques demoníacos son manifestaciones del poder maligno de Satanás y sus ángeles caídos que buscan dañar, atormentar y alejar a las personas de Dios. Estos ataques pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo los siguientes. Primero, voces. Algunas personas escuchan voces que les insultan, les amenazan, les tientan o les ordenan hacer cosas malas. Estas voces pueden ser internas o externas y pueden ser muy perturbadoras y angustiantes. Segundo, ruidos. Otras personas oyen ruidos extraños en sus casas, como golpes, rasguños, pasos, risas o llantos. Estos ruidos pueden ser muy fuertes y aterradores, y pueden ocurrir a cualquier hora del día o de la noche. Tercero, pesadillas. También hay personas que tienen pesadillas recurrentes, en las que ven escenas de horror, violencia, muerte o pecado. Estas pesadillas pueden ser muy reales y vívidas, y pueden provocar un gran sufrimiento y miedo. Además de estos, hay otros tipos de ataques demoníacos, como visiones, opresiones, posesiones, enfermedades, accidentes, maldiciones o infestaciones. Todos estos ataques tienen el mismo objetivo, destruir la vida y la fe de las personas. ¿Por qué ocurren estos ataques? ¿Qué hace que una persona sea más vulnerable a ellos? La respuesta es simple, la distancia de Dios. Los demonios aprovechan el pecado, la ignorancia, la debilidad, la curiosidad o la rebeldía de las personas para atacarlas y dominarlas. Por eso, la mejor forma de protegerse de estos ataques es acercarse más a Dios y consagrarse a Él. La consagración es el acto de entregarse totalmente a Dios, reconociendo su soberanía, su amor y su voluntad. La consagración implica renunciar al pecado, al mundo y al yo, y vivir según los mandamientos, las virtudes y los dones de Dios. La consagración es la clave para tener una relación íntima y personal con Dios, y para recibir sus bendiciones y su gracia. La Biblia nos dice que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y que nada ni nadie puede separarnos de su amor. Salmo 46, 1, Romanos 8, 38, 39. La Biblia también nos dice que si resistimos al diablo, Él huirá de nosotros, y que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Santiago 4, 7, 8. Estas son las promesas de Dios para los que se consagran a Él. Pero no todo es fácil. Los demonios no se rinden tan fácilmente. Y cuando ven que una persona se acerca más a Dios y se consagra, aumentan sus ataques y sus tentaciones. Esto es lo que le pasó a muchos santos y mártires, que sufrieron persecuciones, calumnias, torturas y muertes por causa de su fe. Sin embargo, esto te lo contaré más adelante. Debes saber que esto también le puede pasar a cualquier persona que quiera seguir a Dios y hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar estos ataques? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra consagración? Aquí viene la parte más importante del video. Presta mucha atención a lo siguiente. Para resistir y vencer los ataques demoníacos, necesitamos tres cosas. Oración, ayuno y sacramentos. En primer lugar, la oración. La oración es el medio por el que nos comunicamos con Dios. Le expresamos nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra confianza y nuestra súplica. La oración nos da fuerza, paz, sabiduría y consuelo. La oración nos une a Dios y nos aleja del mal. La oración es el arma más poderosa contra los demonios que huyen cuando escuchan el nombre de Jesús, la Virgen María o los santos. La oración debe ser constante, sincera y humilde. 1 Tesalonicenses 5.17 Mateo 6.5.15 Por otra parte, el ayuno. El ayuno es la práctica de abstenerse de algún alimento, bebida o placer por un tiempo determinado, por amor a Dios y por penitencia de nuestros pecados. El ayuno nos ayuda a dominar nuestros apetitos, a purificar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y a ofrecer un sacrificio agradable a Dios. El ayuno nos hace más libres, más generosos y más sensibles a las necesidades de los demás. El ayuno es una forma de participar en la pasión de Cristo, que sufrió y murió por nosotros. El ayuno es también una forma de expulsar a los demonios, que no pueden soportar la mortificación y la renuncia. El ayuno debe ser moderado, prudente y voluntario. Mateo 6.16.18 Mateo 17.21 También debemos considerar los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los que se nos da la vida eterna. Los sacramentos nos hacen partícipes de la naturaleza divina, nos perdonan los pecados, nos santifican y nos fortalecen. Los sacramentos nos incorporan a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo y la familia de Dios. Los sacramentos son fuentes de luz, de amor y de esperanza. Los sacramentos son también escudos contra los demonios, que no pueden resistir la presencia y la acción de Dios en nosotros. Los sacramentos deben ser recibidos con fe, con amor y con frecuencia. Estas son las tres cosas que necesitamos para resistir y vencer los ataques demoníacos. Oración, ayuno y sacramentos. Si las practicamos con constancia y con devoción, podremos experimentar la victoria de Dios sobre el mal, y la alegría de vivir en su amistad y en su paz. ¿Has sentido alguna vez que algo maligno te acecha, te atormenta o te impide acercarte a Dios? ¿Has tenido experiencias de miedo, angustia o desesperación que no puedes explicar? Si es así, puede que estés sufriendo de ataques demoníacos. Pero no te preocupes, hay una forma de protegerte y de vencer a estos enemigos invisibles. La Biblia está llena de testimonios de personas que sufrieron ataques demoníacos y que encontraron la solución en la consagración a Dios. En este video, te voy a contar algunos de ellos que te van a sorprender y a inspirar. El primer testimonio que te quiero contar es el de Job, el hombre más justo y más rico de su tiempo. Job era un hombre que amaba y temía a Dios, y que cumplía fielmente sus mandamientos. Job tenía una gran familia, una gran fortuna y una gran reputación. Job era feliz y bendecido por Dios. Pero un día, Satanás le pidió permiso a Dios para poner a prueba a Job, para ver si su fe era sincera o solo se basaba en sus bienes. Dios le permitió a Satanás que le quitara todo lo que tenía a Job, excepto su vida. Así fue como Job perdió a sus hijos, a sus animales, a sus siervos, a sus propiedades y a su salud. Job quedó solo, pobre, enfermo y cubierto de llagas. ¿Qué hizo Job ante esta situación? ¿Se rebeló contra Dios? ¿Maldijo su suerte? ¿Perdió la fe? No, Job hizo lo contrario. Job se consagró más a Dios. Job aceptó su sufrimiento como una prueba de su amor a Dios. Job confió en que Dios tenía un plan para él. Job alabó a Dios y le dijo, El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1.21 ¿Qué pasó después? ¿Dios abandonó a Job? ¿Satanás triunfó sobre él? No, Dios recompensó a Job por su fidelidad y su paciencia. Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. Dios le dio a Job una nueva familia, una nueva fortuna y una nueva salud. Dios le dio a Job una larga vida, llena de felicidad y de paz. Dios le dio a Job la victoria sobre el mal. Este es el primer testimonio que te quería contar. ¿Qué te parece? ¿No es impresionante? ¿No te anima a consagrarte más a Dios y a confiar en que Él te ama y te cuida? Pues espera a escuchar el segundo testimonio, que es aún más increíble. Muy bien, te voy a contar el segundo testimonio de una persona que sufrió ataques demoníacos y que encontró la solución en la consagración a Dios. Este testimonio es el de Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, creyendo que así servía a Dios. Pablo era un hombre que odiaba a Jesús y a su iglesia. Pablo era un hombre que estaba ciego por el orgullo y la soberbia. Pero un día, mientras iba camino a Damasco para arrestar a más cristianos, Pablo tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. Pablo vio una luz que lo cegó y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y la voz le respondió, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, 3, 5 ¿Qué hizo Pablo ante esta situación? ¿Se resistió a la voz? ¿Negó la verdad? ¿Continuó con su plan? No, Pablo hizo lo contrario. Pablo se consagró a Jesús. Pablo reconoció su error, se arrepintió de sus pecados y se entregó a la voluntad de Dios. Pablo se bautizó, recibió el Espíritu Santo y se convirtió en un apóstol de Cristo. Pablo predicó el Evangelio por todo el mundo, fundó muchas iglesias, escribió muchas cartas y dio testimonio de su fe con su vida. ¿Qué pasó después? ¿Dios protegió a Pablo de todo mal? ¿Satanás lo dejó en paz? No. Pablo sufrió muchos ataques y persecuciones por causa de su consagración a Jesús. Pablo fue azotado, apedreado, encarcelado, naufragado, traicionado, calumniado y amenazado de muerte. Pablo tuvo que enfrentarse a falsos hermanos, a falsos profetas, a falsos apóstoles y a falsos maestros. Pablo tuvo que luchar contra las tentaciones, las debilidades, las enfermedades y las angustias. Pablo tuvo que soportar un aguijón en su carne, que él llamó un ángel de Satanás que me abofetea. 2 Corintios 12, 7 ¿Cómo pudo Pablo resistir y superar todos estos ataques? ¿Cómo pudo Pablo mantenerse fiel y alegre en su consagración a Jesús? Pablo pudo resistir y superar todos los ataques demoníacos, porque confiaba plenamente en el poder y la gracia de Dios. Pablo sabía que Dios lo amaba, lo llamaba, lo capacitaba y lo acompañaba. Pablo sabía que Dios podía sacar bien de todo mal y que todo cooperaba para el bien de los que amaban a Dios. Pablo sabía que Dios le daba la fuerza, la sabiduría, la paciencia y el valor que necesitaba. Pablo sabía que Dios tenía un propósito para su vida y que lo llevaría a la gloria eterna. Pablo lo expresó así en una de sus cartas, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13 Pablo también dijo, Me gozo en las debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 10 Pablo también afirmó, Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39 Debemos tener en cuenta que la autoridad en Cristo es el derecho y el poder que tenemos los creyentes para actuar en el nombre de Jesús. Esto significa que podemos usar su nombre para ordenar a los demonios que se vayan, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para bendecir a los que nos rodean y para hacer la voluntad de Dios en la tierra. La autoridad en Cristo no es algo que nos hayamos ganado por nuestros méritos, sino que es un regalo de la gracia de Dios. Él nos ha dado esta autoridad porque nos ama y quiere que seamos sus representantes en este mundo. Debemos tener en cuenta que la autoridad en Cristo es el derecho y el poder que tenemos los creyentes para actuar en el nombre de Jesús. Esto significa que podemos usar su nombre para ordenar a los demonios que se vayan, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para bendecir a los que nos rodean y para hacer la voluntad de Dios en la tierra. La autoridad en Cristo no es algo que nos hayamos ganado por nuestros méritos, sino que es un regalo de la gracia de Dios. Él nos ha dado esta autoridad porque nos ama y quiere que seamos sus representantes en este mundo. Pero, ¿cómo sabemos que tenemos esta autoridad? ¿Qué nos lo garantiza? La respuesta está en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos ha dado para vivir una vida abundante y victoriosa. En ella encontramos muchas promesas y mandamientos que nos muestran nuestra posición y nuestra misión como hijos de Dios. Veamos algunos ejemplos. Primero, en Marcos 16, 17, 18 dice, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Aquí vemos que Jesús nos da la autoridad para expulsar a los espíritus malignos, para hablar en lenguas, para protegernos de los peligros, y para sanar a los enfermos. Todo esto lo podemos hacer en su nombre, porque Él nos lo ha autorizado. Segundo, en Lucas 10, 19, dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí vemos que Jesús nos da la autoridad para pisotear a los enemigos, que son los demonios que nos atacan, y para estar seguros de que nada nos hará daño. Esta autoridad es superior a cualquier poder del mal, porque es la autoridad del Hijo de Dios. Tercero, en Mateo 28, 18, 20, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos que Jesús nos da la autoridad para ir y hacer discípulos, para bautizarlos y para enseñarles su palabra. También nos promete que Él estará con nosotros siempre, acompañándonos y respaldándonos. Estos son solo algunos de los muchos versículos que nos hablan de la autoridad en Cristo. Te invito a que los leas y los medites, y que los declares con fe en tu vida. Verás como las cosas cambian cuando usas el nombre de Jesús con autoridad. Pero, ¿cómo podemos ejercer esta autoridad? ¿Qué debemos hacer para activarla y para mantenerla? Aquí viene una parte importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. Para ejercer la autoridad en Cristo, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios. Esto significa tener una relación personal y constante con Él, a través de la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza y la adoración. Al buscar a Dios, nos acercamos a su presencia. Conocemos su voluntad. Recibimos su dirección y su unción. Al buscar a Dios, nos llenamos de su amor, de su paz, de su gozo y de su poder. Al buscar a Dios, nos fortalecemos en el espíritu, nos renovamos en la mente y nos transformamos en el carácter. Al buscar a Dios, nos preparamos para la batalla. Nos equipamos con las armas y nos alistamos para la victoria. La segunda cosa que debemos hacer para ejercer la autoridad en Cristo es resistir al diablo. Esto significa oponernos a sus mentiras, a sus tentaciones, a sus acusaciones y a sus ataques. El diablo es nuestro enemigo y su objetivo es robarnos, matarnos y destruirnos. Él quiere impedir que cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas y para eso usa todo tipo de estrategias y artimañas. Pero nosotros no tenemos que tenerle miedo, ni dejar que nos intimide, ni que nos engañe. Nosotros tenemos que resistirlo usando la verdad, la fe, la justicia, la paz, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Estas son las armas que Dios nos ha dado para la guerra espiritual y que están descritas en Efesios 6, 10, 18. Si usamos estas armas con autoridad, el diablo huirá de nosotros, porque él sabe que no puede contra el poder de Dios que hay en nosotros. La tercera cosa que debemos hacer para ejercer la autoridad en Cristo es vencer al mundo. Esto significa superar las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones y las aflicciones que nos vienen por vivir en un mundo caído y corrompido por el pecado. El mundo nos ofrece muchas cosas que parecen buenas, pero que en realidad son trampas que nos alejan de Dios y de su bendición. El mundo nos presiona para que nos conformemos a sus patrones, a sus valores, a sus modas y a sus opiniones. Pero nosotros no tenemos que seguir al mundo, ni amarlo, ni depender de él. Nosotros tenemos que vencerlo usando la esperanza, la paciencia, la perseverancia, la obediencia, la santidad y el amor. Estas son las virtudes que Dios nos ha dado para la victoria en el mundo y que están descritas en 1 Juan 5, 1, 5. Si practicamos estas virtudes con autoridad, el mundo no nos vencerá. Porque nosotros somos de Dios y tenemos la vida eterna. Estas son las tres cosas que debemos hacer para ejercer la autoridad en Cristo. Buscar a Dios, resistir al diablo y vencer al mundo. Si hacemos esto, veremos cómo nuestra vida cambia para bien, cómo nuestra fe crece, cómo nuestra autoridad se manifiesta y cómo nuestra victoria se asegura. Una de las puertas más comunes que abrimos a los demonios es el pecado no arrepentido. Cuando pecamos contra Dios y contra nuestro prójimo, estamos ofendiendo a nuestro Creador y rompiendo nuestra relación con Él. El pecado nos aleja de la voluntad de Dios y nos acerca al enemigo, que busca destruirnos. La Biblia dice en Romanos 6, 23, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto significa que el pecado tiene consecuencias fatales para nuestra alma, pero que Dios nos ofrece el perdón y la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Si queremos cerrar esta puerta al diablo, debemos confesar nuestro pecado a Dios, arrepentirnos de corazón y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Solo así podremos romper las cadenas del pecado y vivir en libertad. Otra puerta que abrimos a los demonios es la amargura. La amargura es un sentimiento de rencor, resentimiento y odio hacia alguien que nos ha hecho daño, o que creemos que nos ha hecho daño. La amargura nos llena de ira, tristeza y amargura, y nos impide perdonar y reconciliarnos. La amargura es una trampa del diablo, que quiere que vivamos en el pasado y que no disfrutemos del presente. La Biblia dice en Hebreos 12, 15, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto significa que la amargura nos aleja de la gracia de Dios y nos contamina a nosotros y a los que nos rodean. Si queremos cerrar esta puerta al diablo, debemos perdonar a los que nos han ofendido, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Solo así podremos sanar nuestras heridas y vivir en paz. Un tercer ejemplo de puerta que abrimos a los demonios es la participación en objetos y prácticas incorrectas. Estos son elementos o actividades que tienen un origen o una conexión con el ocultismo, la magia, el espiritismo, la idolatría, el falso profetismo, el falso cristianismo, etc. Algunos ejemplos son los amuletos, los talismanes, las tablas ouija, las sesiones de espiritismo, los pactos con el diablo, las sectas, los cultos, las falsas religiones, etc. Estos objetos y prácticas son una abominación para Dios, que nos prohíbe tener contacto con ellos. La Biblia dice en Deuteronomio 18, 10, 10, 12, No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto significa que estos objetos y prácticas son una ofensa a Dios y una invitación al diablo, que quiere engañarnos y esclavizarnos. Si queremos cerrar esta puerta al diablo, debemos renunciar a estos objetos y prácticas, destruirlos y apartarnos de ellos. Solo así podremos protegernos de las mentiras y las trampas del enemigo. Estos son solo algunos ejemplos de las puertas que abrimos a los demonios, pero hay muchas más. Lo importante es que seamos conscientes de que el diablo existe y que está buscando la manera de entrar en nuestras vidas y hogares. Pero no tenemos que tener miedo, porque tenemos un Dios más grande y más poderoso que el diablo, que nos ama y nos defiende. La Biblia dice en 1 Juan 4.4, Esto significa que si tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos la victoria sobre el diablo y sus demonios. Pero para eso, tenemos que obedecer a Dios y cerrar las puertas que abrimos al diablo. Muy bien, ya te he mostrado algunos ejemplos de las puertas que abrimos a los demonios, y cómo podemos cerrarlas con la ayuda de Dios. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu propia vida y que te preguntes, ¿Hay alguna puerta que he abierto al diablo y que no he cerrado? ¿Hay algún pecado, amargura o práctica que me está alejando de Dios y de su bendición? Si es así, te invito a que hoy mismo tomes una decisión. Reconócete como un guerrero espiritual en Cristo y cierra las puertas a la influencia demoníaca. No dejes que el enemigo tenga ningún derecho sobre ti ni sobre tu familia. Declara con fe que eres hijo de Dios y que tienes autoridad sobre todo poder de las tinieblas. Ora a Dios y pídele que te perdone, que te limpie, que te proteja y que te llene de su Espíritu Santo. Y verás cómo tu vida cambiará para bien. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda y que hayas aprendido algo nuevo. Pronto te traeré más videos sobre temas interesantes y relevantes para tu vida espiritual. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.